Bueno, un abrazo y nos vamos para la vinga. Un abrazo y nos vamos para la vinga. Muchos años después. Nos vemos y nos vaya muy bien hasta ahora. Gracias por la información. Y contigo nos vamos viendo también. Dale, dale, dale. Hasta ahora. ¿Qué te tienes allí? Salve, salve. No es muy halagüeño lo que nos ha dicho del viento.